En mi vida que sucedió hace siete años Margarita Ortega fue despedida en vivo Le dice adiós a esta casa periodística Margarita, los que hemos sido tus compañeros y hemos tenido el privilegio de conocerte y trabajar contigo queremos decirte hasta pronto La actriz y presentadora despejó todas las dudas sobre su supuesto despido al aire Mis compañeros me dieron unas palabras amorosas y cálidas de despedida como se hace en todas partes y en todos los noticieros Aseguró que este alboroto se generó por un malentendido en el entrecomillado del video y que siempre es necesario verificar la información Ponerle un entrecomillado que no tiene nada que ver con la realidad y esto ha sido la hecatombe Aunque muchos de sus fans dicen que su reacción fue tan genuina que solo está tratando de ocultar lo indefendible Le dice adiós a esta casa periodística ¿Usted qué piensa? ¿Es verdad su declaración sobre su supuesto despido? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!